En el Cauca, el Ejército Nacional está trabajando para el bienestar de nuestras comunidades indígenas. Somos el Centro Educativo Indígena Intercultural Semillas de Maíz. Estamos en una juntanza indígenas residentes en ciudad. Somos indígenas de ciudad que vivimos o hemos nacido acá, otros por diferentes razones nos hemos desplazado en nuestros territorios. ¿Por qué Semillas de Maíz? Porque el maíz es el fruto que nos une a todos como pueblos indígenas y tradicionalmente ha sido base de nuestra alimentación y de nuestra producción. El proyecto de Semillas de Maíz se trata de un centro educativo, construir seis escuelas, seis aulas escolares, para atender niños y niñas indígenas nazas, del pueblo naza y del pueblo llanacón. En el Cauca hay alrededor de 60 cabildos indígenas. Hasta el momento hemos trabajado con unas 15, 20 comunidades. Ya nos conocen, que se han acercado a nosotros, que les hemos brindado un apoyo, no solamente con proyectos de infraestructura, sino con actividades. Y la razón de ser de la oficina de asuntos técnicos es apoyar a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de toda la tercera división, de Valle del Cauca, Cauca de Nari. La articulación que hacemos entre comunidad indígena y ejército nacional es el tema de educación. Encontramos con el ejército una manera de gestión en lo que tiene que ver con proyectos para la comunidad educativa. Y se benefician padres de familia y niños. El Centro Educativo Semillas de Maíz se enfoca en la parte pecuaria y ambiental. El apoyo que nosotros brindamos es un apoyo técnico en cuanto a las necesidades que ellos tienen de infraestructura. Brindarle un apoyo a las comunidades indígenas, ya que en el departamento del Cauca son mayoría. De manera inicial hacemos un acercamiento con la comunidad. Ellos nos dicen cuál es su necesidad, cómo esperan satisfacerla. De parte nuestra damos un concepto técnico, pero entonces en el caso de la escuela, en el caso de la profe, ella nos dice, nosotros somos indígenas, queremos una construcción que sea representativa de nuestras raíces y queremos hacerla en madera. Nos apoyaron muchísimo en lo que fue la elaboración del proyecto para la construcción de la planta física del Centro Educativo. Fueron muy respetuosos de marcar diferencia con todo lo que nosotros queríamos acerca de seguir a través de la construcción, demostrando lo que son los usos, costumbres y la forma de vida como pueblos indígenas que tenemos. El diseño se hizo en madera y todo el componente se estableció y se respetó la normativa colombiana para todas las construcciones aplicadas a las construcciones en madera. En este momento los niños están en tierra, están en tierra y con este proyecto ya estarían en unos salones ya con ventilación, habrían buenos pisos, buen techo, o sea que sí mejora mucho la condición de vida de los niños. No se perdería la raíz, nuestros ancestros, y se educarían más, pedagógicamente aprenderían a conocer más de otras culturas porque estamos haciendo un hermanamiento con nuestros pueblos. Ellos muchas veces no cuentan con las herramientas, con los profesionales idóneos para plasmar estas necesidades. Aportamos para su crecimiento personal, a su educación, a su recreación. Entonces cuando estos niños sean adolescentes, cuando estos niños sean adultos, no van a querer hacer algo fuera de lo legal, sino que van a decir, no, yo tuve un apoyo cuando yo era chiquito, llegó el ejército a mi escuela, nos apoyaron. Yo quiero devolver eso, yo quiero construir país a través de eso. Entonces podemos cambiar la percepción que tienen estos niños de la institución. Bueno, estamos ayudando en este momento a que 99 niños, que son los que tenemos y junto a ellos sus familias y otros hermanitos que todavía no están dentro de nuestro proceso educativo, estén afianzando sus raíces culturales, alcanzando un nivel educativo dentro de lo propio, en su mismo territorio. Y asimismo estamos salvaguardando a los niños que vienen de la parte urbana a este sitio que es rural, de lo que tiene que ver con la violencia dentro de los sectores, muchos de ellos sectores deprimidos donde viven. Nosotros queremos ser pioneros de demostrar cómo la educación propia puede ir a la mano y a la vanguardia con lo que es la educación tradicional. Teniendo altos estándares educativos, queremos construir país desde el tejido social. Todos son bienvenidos, los vamos a orientar con el mayor gusto posible, respetando lo que ustedes son, sus raíces y tratando de apoyarlos de la mejor forma posible. A parte de eso hemos seguido hermanándonos en diferentes proyectos, en diferentes áreas que el Ejército maneja y para nosotros es motivo de gran felicidad y de orgullo poder seguir aunando esfuerzos, entrelazando amistades y pudiendo sacar adelante otros proyectos que hoy nos presentan y que con mucho gusto estamos prestos y receptivos a sacarlos adelante y a trabajar mancomunadamente. Gracias por confiar en nosotros, gracias por confiar en su comunidad, gracias por brindarnos un apoyo y más que todo gracias por permitirnos trabajar con ustedes y para ustedes. El Ejército ha traído buenos proyectos a muchas comunidades, no solamente aquí, a otras comunidades. Somos hijos de una misma mazorca, todos están diferentes pero con una misma raíz. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.